Chicoos bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata, estamos aquí en Pueblo ¿Cómo era? No, la verdad que no me he quedado con el número de Pueblo Pueblo Alforno, alforno, Pueblo Alforno chicos Y estoy aquí con este pequeño Paumi rojo, Shiny ¿Qué nos tocó? ¿Qué me salió? Que me encontré, el primer Shiny que he encontrado en Pokémon Escarlata Es un Paumi, la verdad, podría haber sido otro, el Paumi la verdad que es un Pokémon que no me gusta demasiado Pero la verdad que Shiny está guapo, el Shiny así rojo está guapo Bueno, ¿qué vamos a hacer chicos? Vale Lo siguiente, en esta vía que estamos recorriendo Es irnos hasta el siguiente líder de gimnasio Sí, lo siguiente es irnos a por otro líder de gimnasio Y el último, que es Grusa, que es el líder de tipo hielo Yo ya he ajustado el equipo para ello, vale Me faltan en el equipo dos Pokémon, que son Esqueletirge y Anishileip Los dos a nivel 49 Por lo visto el nivel máximo es el 47, así que yo ya los he sacado del equipo, no quiero que suban más Y por aquí tenemos a Paumi, que en principio es lucha, hombre Pues a ver, me ha tocado un Shiny, pues ahí, pues igual le damos una oportunidad en este gimnasio Aunque luego después de gimnasio lo hacemos con dos Pokémon solos Pero bueno Paumi, en principio lo intentaremos evolucionar Tauros, que es lucha a fuego Hombre, pago en gimnasio de hielo Si no me llevo el Tauros este, no sé cuándo lo voy a utilizar Tinkaton es a cero, así que también me voy a meter muy duro Armarus es fuego, también bien Gargana, que es roca, también le mete Y Reobrun, que es a cero, vale He hecho un equipo, pues, para reventar a los hielo que me encuentre ¿Tú qué haces dormido? Bueno Antes de irnos para allá, vamos a investigar toda esta zona de aquí Que la verdad que no le hice mucho caso, vale No le prestamos mucha atención Mira, ahí está la evolución del Fidou ¿Cómo se ha llamado? ¿Cómo se ha llamado? ¿Cómo se ha llamado ese? Eh, ahí, that's boom Bueno, lo teníamos ya conseguido Porque evolucioné a mi Fidou A ver Un Shibai Periolo No, no me lo voy a llevar Aunque es interesante, hay un Clefty ahí Voy a echar un vistazo por todo esto Eh, ahí también sube la montaña No sé a qué sube Pero vamos a subir por ahí, vale Y... Nada, en serio he chocado con el Sinistir Bueno, y cuando hagamos todo esto Hostia, es que tengo el Paumi Cambio Cambio, por favor Me había puesto el Paumi para que fuese dando pasos Pero no, todavía no es Paumi Así que todavía es todos los pasos Eh, me da un poco igual Escapa, escapa Escapa, escapa, anda Escapa, anda Y vamos a poner de primeras Volviendo a lo que tengo Vamos a poner a Tinkatown, por ejemplo Ese que tiene más nivel ahora mismo Vale, un Espatra por aquí Voy a investigar todo esto No creo que haya gran cosa, la verdad Algún objeto que haya por aquí Algún MT quizá Y no mucho más, eh No creo No, no, no confío en encontrar mucho más por aquí Estoy viendo un Pokémon ahí atravesando el Muro Una clip Hostias Hola Hola, ¿de dónde habéis salido de repente, tío? Hace un momento no estabais ahí Vale Eh... Flareon Scooby Jain Vale, vámonos aquí O para arriba En principio sí, ¿no? Porque puedo mirar también este otro lado Pero... No creo que haya gran cosa Vamos a hacerle un vistacito rápido Por ejemplo, aquí hay un objeto Mira Una limonada Que podría poner algo mejor, eh Hay una incursión aquí Hostia, sería una incursión Y hay una banda De Murkrow Que me acabo de cruzar No me vas a molestar, ¿verdad, Murkrow? No, no me vas a molestar Nada, porque sabes que además de una carantoña te huelo Te hago volar más todavía ¿Eso qué es? Esto es veneno, ¿parece? Es veneno humedito ahí Nada, no me interesa Me llevo esto Un Torstricity Uy, hay una torre aquí Vale, supongo que vamos a subir la torre Hay una torre aquí en medio de un lago A ver, ¿qué dice aquí? Diez maravillas de palda Torre inclinado de Poza ¿Es una referencia a la torre de Pisa de Italia? ¿Qué tiene que ver esto con España? No, en serio De Poza, dice Eh, sí, sí Esto es una referencia clarísima a la torre de Pisa La torre de Pisa es en Italia ¿Qué tiene que ver esto con España? Aquí no pueden montar en Coraiton Vale, no quiero montar en Coraiton Pero quiero subir ¿Lo subes? ¿Lo subes? Parece que lo sube No me preguntéis por qué no sube ¿Puedo subir por otro lado? ¿Por aquí? Sí, por aquí sí Vale, 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 vale No sube por ahí porque está preparado Para que subas por este otro lado Un MT Y un Gimigul Vale, tiene ahí Trueno Eh, ¿para el Gimigul qué? Creo que no tengo nada fantasma Pero vamos, no creo que tampoco El Gimigul se complique mucho ¿No? Tinkadown Tinkadown Le pega así un martillazo a este Y... Y ya está Y está fuera Nivel 40, eh Bueno, tenemos un ladrón, eh ¿Vos aceleraron? Creo que no lo habría botado un martillo Velocidad aumenta Impresionar No va a quitar nada No va a quitar nada Otro ladrón aquí fuera Chao, Gimigul Interesante también el ladrón Porque estamos robando las monedas Al Gimigul Cuando lo botamos A ver, ¿cuántas monedas me sueltas? 50 Vale, está bien Pues... ¿Desde aquí arriba qué? Desde aquí arriba Vamos a planear hasta aquí Medio de la Altaria Altaria El cual ya tenemos registrado, ¿verdad? Sí Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos por aquí Reflete ahí Vale, y aquí hemos terminado en principio ¿Llegaré hasta aquí enfrente? Pues parece que sí, eh Vale, me he quitado Tener que bajar y Y subir entero Digo que ya aparezco a mitad de recorrido ¿Eso es un... ¿La bebé? No, es un flow, eh No sé si tengo registrados a los dos Voy a suponer que sí Hombre, un... Un Bibillón Eh... Vale Hola, Bibillón No creo que se me complique mucho, ¿no? Bibillón Picho volador No te vas a tomar así de primera, ¿no? No serás capaz, ¿no? Batería baja Pero si te he tenido cargando, amigo ¿Cómo que batería baja? ¿Cómo batería baja? ¿Pero cuánto tiempo necesitáis de carga? Bueno Pues nada, necesitarás más carga de la que yo le he dado Por cierto, Bibillón sí se ha atrapado, ¿eh? Bueno, para que veáis el Pokémon de mierda que es Bibillón Pero bueno, hace falta poner a la Buketech Bibillón motivo fantasía Porque Bibillón ahí... Tres mil Pero parece que aquí en Paldea solo aparece este El motivo fantasía, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién evoluciona el Paumi? Vale Vale, ahora sí habría que sacarla a pasear Para que evolucione en Paumo Ahí está el Paumi Evolucionando en Paumo Vale ¿Quieres aprender en Empujón? Sí, le voy a enseñar en Empujón Porque es la única mierda que aprende este Pokémon Venga, anda, aprende, aprende Empujón Lo voy a dejar que suba niveles, ¿vale? No hay prisa por evolucionarlo en Paumot Aunque es verdad que podría sacarlo ya a pasear Vamos a hacer... A ver, si nos metemos en un combate va a ser un drama, ¿eh? Si nos metemos en un combate va a ser un drama Por favor, que no se vaya a combatir el sol Se ha guardado solo porque sigue Es que es muy lento el Paumo Vale Libiul por aquí Muchos fantasmas por aquí, ¿no? Zona de ruinas Tornito psíquico Me habría encajado más uno fantasma Un sombrío Pues muy bien, no se puso un brío Y no te quitas que quiero agujar este objeto Vale En principio este me está siguiendo Así que yo voy a ir tirando Joder Eres terriblemente lento, ¿eh? Eres terriblemente lento, Paumo Vale Hola, Soblu Vamos a ir andando un poco porque quiero evolucionarlo ¿Qué se guarda? Lo sacamos otra vez Es más rápido esto que ir frenándome Hay un entrenador por allí Objeto Blockix Entréte por aquí Vamos a combatir Bueno, todo exactamente creo que no Vale, este es un obrero ¿Tendrá algo de tipo roca quizás? No lo sé Tienes que tomar Ahora mismo de lo que llevo en el equipo Es lo más fiable ¿Me tenéis miedo de andar por ahí solo? Venga, que te compadre por si acaso Ya os espatra como atacan, chaval Relajaos un poco, ¿eh? Operario Rolfo Oh, Raichu Vale, Raichu ¿Qué te hacemos, amigo? Tipo eléctrico puro Pues... Te vamos a hacer una cara, Antonio, ¿eh? Tres Pokémon tiene, ¿eh? Es el combate difícil del área Campo eléctrico Vale, en principio ahora ya te mato de cualquier ataque Sí, sí, campo eléctrico Sí, 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 sí Claro, lo mismo Cuidado con la electricidad estática No me voy a paralizar Puede ser que no tenga electricidad estática ese Raichu Vale, vamos subiendo ahí un poquito de nivel Electros Otro tipo eléctrico Con campo eléctrico Eh... Hombre, a ver, Paumo tiene que excavar Pero no, 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 no No Puedo seguir Puedo seguir No tengo nada de tierra Que es lo único que hace súper eficaz aléctrico Eh... Dos hombres en Electros Tiene levitación Así que no habría servido de nada Carantoña ¿No falla la carantoña con 90 de precisión? Va, falla la carantoña con 90 de precisión Vale La falla más, soy acero Vale Carantoña Hostias, como aguantan Electros Vale, se viene cambio Se viene cambio Se viene cambio Y vamos a ver por qué está el 44 Eh... Garganakel ¿Cómo lo ves? No sé cómo lo ves Pero vamos, tienes que salir aquí a echarnos una mano Porque... Porque se nos puede complicar la tontería Con el Electros este que tiene el lanzallamas No sé de qué No sé de qué tiene el personaje este el lanzallamas Ah, y ahora me hace un ataque de agua Bueno, 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 bueno La fumada Bueno, la fumada Me ha quitado 64 en principio Si no me hace crítico Ni me hace Max the Match Ni hay historias raras No me va a matar de otro No contaba con que me hiciese rayo Oye, combate... Curioso este, eh Muy curioso este combate ¿Soy más rápido que el Electros? Soy más rápido, pero... Claro, el Ticator muere Porque no lo mató de golpe Y saca a Rebabrum Tiene ataque de tipo fuego ¿Y saca a Tauros qué? ¿Y saca a Tauros qué? De primera es lo intimido Por si me da por hacerme otro Hidro Ariete Que es probablemente lo que va a hacerme Y de segunda Pues te voy a meter en una doble patada Y a ver qué pasa Eso es más rápido ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta, eh? Traigo ¿Lo mató de una doble patada? No lo sé Hay que probar Se me va a quedar en nada, ¿verdad? Sí, se me va a quedar en nada Bueno, pues ahora sí Podemos rematarlo con algún Pokémon Que sea más rápido que este Electros Si Tauros es más rápido Cualquier Pokémon que sea más rápido que Tauros Es más rápido que este Pokémon De hecho 88 de velocidad El Ticator tiene 107 Vale, cualquiera con un más de 88 Vale, Rebabrum, por ejemplo Rebabrum, por ejemplo Es más rápido que Electros Y podemos rematarlo Ojo que le queda otro Pokémon Va a ser probablemente eléctrico Y vamos a tener bastantes problemas Probablemente A ver, con Rebabrum Realmente podría haberme quitado este Electros en medio Sin mucho problema Lo que pasa es que El crack tenía Lanzallamas Nos hemos encontrado un poco más eléctrico Que tenía Lanzallamas No sé de qué Ni para qué Porque Lanzallamas tampoco es efectivo Contra los Tierra Que es contra lo que es Evil Esto No sé por qué Tenía Lanzallamas ¿Qué cobertura le hacen Lanzallamas a este? Para terminar el Luxei Hombre, el Luxei no va a tener Lanzallamas No va a tener Lanzallamas a Lanzallamas Lo mismo me parece con un Colmillo Igneo Yo qué sé Lanzamugre ¿Somos rápidos? Vamos, venga Vuelve por otra, Operario Rodolfo ¿No? Vuelve por otra, Rodolfo Madre mía, chaval Me he hecho un buen destrozo, eh A ver, hay que decir que llevo el equipo que llevo Vale, no llevo un equipo competente Qué fuerte No tengo que preocuparme por ti en tal caso Porque hay quien se meta contigo Sí Pobre de quien se meta conmigo Bueno, voy a aprovechar para revivir a estos dos al menos Para que vayan ganando Voy a revivir y curar, sí, total Sí Será por pociones y por historias Vamos a curar a Garganakel Revíbelo, por favor Y ahora Pum Y déjame avanzar, por favor No saco al pavo porque Creo que voy a tener 800 encima Ojo, ojo, ojo No tengo nada ni encima Sigo Hago ahí la pequeña pausa La pausa de... A ver por dónde me sale Vale, veo por ahí Flittles Vamos a invertir ahí arriba ¿Está viendo ahí algo ahí? Ah, Blockix Sí, yo creo que en esta zona no vamos a encontrar ningún Pokémon nuevo De hecho, no sé cuántos Pokémon nuevos nos quedarán, eh Pero llevo avistados Bastantes ¿O bien otro día? Avistados ya 3-18, eh No quedan tantos Pokémon por ver Y algunos son evoluciones de Pokémon que ya conocemos Quiero decir Evoluciones de Pokémon, por ejemplo Tail of Flame No lo tenemos en la película de exavistado todavía Y sabemos quién es Tail of Flame, ¿no? Y sabemos que no son pocos nuevos ni nada raro Vale, avanza, avanza por aquí Objeto Vámonos, te quedas atrás Muy lentos, vamos Acelera, acelera un poquito, hijo Acelera un poquito Vaya, uva No sé dónde lo habrás cogido, pero vale Me sirve Vamos por aquí Otra Pokémon ahí delante Dale, dale Dos Ultra Balls Dale Aquí hay una pequeña Bajada Parece que se puede subir por ahí, ¿no? No llevo No, no voy a dejar Igual desde arriba sí puedo Igual desde arriba subiendo Si puedo tirarme ahora Bueno, igual no Puedo tirarme seguro Y ahí algo habrá No sé, un objeto O un BT En alguna historia Vale Venga, dale, dale Vamos, pero es muy lento Muévete, hombre Hueso raro Vale Intel Bombivider Meditide Aquí hay otro objeto Lo que hay aquí es un lago ¿Por dónde decía yo que había que tirarse? Por esta, ¿no? Bueno, con el Corradon Cuidado con el Espatra A ver si no me ve Uy Me ha visto y yo me he puesto a hablar con el Pamo sin querer Hola Espatra, ¿me dejas en paz? Yo no te molesto Tú no me molestas Mira cómo iba Iba con la gota de sudor Iba el Pamo, tío No voy a poder subir por aquí Voy a tener que dar toda la vuelta A ver, yo voy a hacerlo rápido No voy a estar aquí esperando al Pamo Vamos a volver a donde estábamos Y no sé qué habrá en este lago, la verdad A ver Esto es un Gimigul Sí, esto de aquí es un Gimigul Aquí hay un poco de agua Pero de momento no veo ninguno nuevo No hay ninguna evolución de alguno que yo no haya atrapado Justo lo digo Y justo aparece Este Dratini ¿Dónde está el tío Dratini? Vasculin, de verdad ¿A qué vienes? No, ¿a qué vienes? Vasculin, tío Quiero atrapar al Dratini No quiero atrapar a ti Ni quiero pelear contra ti Ni nada, tío Es que ni voy a combatir Ni voy a combatir, tío Porque no sé si te voy a matar de golpe Ah, vale, vale, vale Joder, que parecía que no lo había dado a Pokéball Vale, Dratini Si atrapamos a un Dratini Pero no a ningún Dratini Si atrapamos a un Dratini Pues me ahorro tener que criar Para registrar a Dratini en la Pokédex Va, y de una Veloz Ball Venga, va, 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 va Lo tenemos, perfecto Dratini atrapado, señores Ya solo falta Draunai De esta línea Vale, ahí está Ok, perfecto Vale, ahora voy a salir del agua Que no tengo ganas de que Me aparezcan 20 más kulins Corriendo Vamos a darle una vuelta Vamos a dar una vuelta Vamos a coger el ojete de esto, ¿eh? Haz algo Vamos a ir, hijo ¿Por qué no ha cogido la Pokéball? Has pasado por al lado y no lo has cogido Estos están todos atrapados Yo creo que ya por aquí no va a haber mucho más Como mucho, algún objeto aquí al otro lado del río La cascada esta sinceramente no sé a dónde baja Mira, hay un MT La cascada esta no sé a dónde bajará Y el impacto Buen ataque de tipo normal Y desde aquí me puedo tirar Dios, ha ido Parece que se ha caído por la cascada Vale Voy a coger esto Y desde aquí, a ver Ojo, las pistas están guapas Gráficamente es lo que es Ya lo sabemos Yo no he querido mencionar mucho eso durante el juego Pero oye, desde aquí puedes hacer un planeo guapo guapo, ¿eh? Sí, sí De hecho, mira, voy a hacerlo Voy a hacerlo aquí Iba a hacerlo al otro lado Pero aquí estoy viendo que hay un MT Quinto hielo Hay más objetos ahí abajo No lo sé Mira, aquí no hace falta ni planear Aquí tiene que haber algo, ¿no? Esto Esto no está aquí creado para que no puedas ir para nada, ¿ves? Hay un objeto Y qué pasa Que ya has podido llegar desde otro sitio Porque esto es bastante amplio No sé si has podido llegar desde otro sitio Pero mira, tierra viva Ataque de tiempo, tierra De categoría especial Pues diría que es el más fuerte que hay, ¿no? O sea, ojo, diría que sí Se puede seguir bajando Se ve algunos salientes y tal Yo sinceramente creo que hemos acabado Voy a bajar Que estoy viendo aquí un Pokémon que está tracristalizado O estaba Porque yo ya no lo veo No, no Pues va a ser que estaba, ¿eh? Porque no lo veo Por aquí veo un montón de Floet Y un Flavio B, ¿no? Un Flavio B del medio Ah, eso es Ahí está Pues mira, ¿veis? Ya me sonó a mí que el Flavio B no lo teníamos Y efectivamente no lo tenemos Velocul ¿Ha hecho un grito raro el Flavio B? ¿O ha sido sonido de Saini? Es que ni me he fijado si ha salido estrellas o no No, pero es de Saini, ¿no? El Flavio B además que tiene mil formas con las flores estas Como para darte cuenta de un Saini de Flavio B Era un Flavio B normal, ¿no? Sí, voy a suponer que sí Me falta Florges Solo me falta Florges Que Florges no he visto ninguno salvaje Así que entiendo que Bueno, o lo vamos a encontrar más adelante Aunque ya no queda mucho O habrá que O habrá que evolucionar al Floet Soy incapaz de subir ahí ¿Dónde estoy, por cierto? No sé dónde estoy No sé dónde estoy Voy a echar un vistazo así rápido Porque hay objetos que no he cogido Esto es un área que no hemos visto Pero vaya, que tampoco parece que haya muchas más cosas Pues... Aquí vamos a dejar Esto es un combate Esto con Tauros, por ejemplo Es que no sé ni a qué nivel va a estar No sé dónde estoy Me gusta real llegar a un sitio por donde no puedes avanzar Y tenéis que dar la vuelta, ¿no? Sí, supongo No sé Yo es que no he llegado a ningún sitio sin salida Igual esto era como otra forma de intentar llegar al... Al pueblo Pero por aquí no se puede Tiene toda la pinta de que es eso, ¿no? Sí, miras Es que esto no está al nivel Está al 20 Vale, esto es como si intentases ir al pueblo Desde este lado Y te das cuenta de que no puedes Porque tienes que escalar Va a ser eso, ¿eh? Vale Se quedó con cara de sorprendido Ojalá hubiese dado la vuelta discretamente un pelín antes Sí, ojalá Ojalá, chica Bueno, yo he sido inteligente Y no he venido aquí cuando no tenía que venir Así que... No me ha pasado eso Por aquí vemos objetos Voy a coger así rápidamente lo que encuentre Despertar Por aquí Pero si he pasado un metro del doxel Doxel, ¿en serio? Venga, anda, venga Batería agotada No, no me jodas Va Va, drama, ¿eh? Drama No, no, no Drama absoluto, ¿eh? Me he quedado sin batería No sé muy bien qué deciros Me he quedado sin batería No puedo verme Me he quedado sin batería en uno de los Joy-Con No jodas, tío Pero mira que los he puesto a cargar, tío He estado como una hora o así Una hora y media sin jugar Parece que no he estado cargando ese tiempo Batería baja Vale Lo he puesto a cargar un segundo Vamos a intentar que aguante Lo que queda de episodio Vamos a intentar Que no es mucho lo que queda de episodio Si no, pues acabaremos un poco antes Y ya está, tío No voy a cortar aquí Después de grabar un minuto más Es que no tiene ningún sentido Fletchinder, ¿en serio? ¿Me has spawnado en toda la cara? Ah, no, déjame 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 Déjame, sí Dale, por ahí está el riolo El no sé qué Bueno, pues Ya que estamos, tío Mira, ¿para qué nos vamos a meter ahora En ir a la ruta helada y tal? Vamos a terminar de ver esto Y a meter por aquí Objetos por todas partes Es ordenaje Oh, vale Hay un par de incursiones ahí también Vale, esta zona ya sí la conocemos Vale, esta zona ya sí la conocemos Bueno, queda un objeto aquí delante Voy a bajar este objeto Y yo diría que ya sí Esto está listo He parado a mirar A ver si había algún shiny, tío Porque los shiny es que no... Yo en el pavo me di cuenta, joder Porque era rojo, ¿no? Se diferencia mucho del resto Pero los shiny es que sean así parecidos Si va rápido con el Coraidon Es difícil ver Si shiny de Starly, por ejemplo, es marrón Que tampoco... No sé cuánto se diferenciará Shiny de Starly de aquí Lo he dicho porque justo había Unos Starlys ahí, ¿no? Pues ya estaría, chicos Voy a coger esto Hay una incursión ahí delante Yo me he enfrentado a ti Qué guay la Pokédex No me he enfrentado a ti Voy con el Tauron mismo Hola ¿Puedo combatir solo con un joystick? Voy a probar si puedo combatir solo con un Joy-Con Perdón No con un joystick Porque si puedo combatir solo con uno Pongo el otro carácter Mientras acaba esto Sí, de hecho Para pegarle al SWB este Que le voy a pegar Que le voy a pegar Redoble patadas Eh, sí Sí, sí puedo Jugárselo con uno ¿Tiene otro Pokémon más? Ah, que no tiene ninguno más Vale, vale Los Pokémon me gustan Pero el Jotmater no me hace Ni pizca de gracia Vale Me ha soltado lo de la batería baja Porque acabo de sacarlo De la Switch ¡Ojo! Un Okid Dragon ¿Qué será, qué será, qué será? Un Taurus nivel 4 No he hecho ninguna de nivel 4 Sería la primera Me acaba de apetecer mucho hacer esto Vale, pero es Dragon, eh Es Dragon, eh ¿Qué le puedo hacer yo a un Dragon? Bueno, tenemos al Tinkatón, ¿no? Miramos al Tinkatón Mmm, sí, supongo Supongo que tiramos el Tinkatón Es verdad que puedo sacar a Escribirge Es fantasma Resiste ataques de lucha Que pueda tener el Taurus Bueno, resiste Cuando digo resiste Digo es inmune A ataques de lucha Pero después no voy a tener Nada súper eficaz para hacerle Nada, vamos con Tinkatón, eh Sí, sí, cámbiame Pero cámbiame el Tinkatón ¡Ojo, eh! Voy a hacerla aquí en este episodio Ya para terminar el episodio de hoy Porque me apetece No he hecho ninguna de nivel 4 A ver cómo va esto Me apetece Lo que no me apetece Es ver los entrenadores de apoyo Que va a ponerme Eso sí que va a ser Bastante desastroso Probablemente Me pondrá un Magnemite Un Pawniar Y un Pikachu Sí, sí Dicen todos que sí con la cabeza Pero a ver A ver ese sí que es realmente Vale, vale No está mal, eh No está mal No está mal Glali, Snizzle, 2 Hielo Toxicroak Vale, no está mal No está mal Venga, te lo firmo Esperaba algo bastante peor Uf, esa intimidación Tocada de huevos, eh A mí me ha intimidado, ¿no? A mí y al Toxicroak A los otros dos, ¿no? Porque tienen fuerza mental Eh, bueno Pues aún intimidados Mira, no Vamos a hacer un al ataque Y a ver qué A ver qué hacen mis compañeros A ver qué hacen los hielos Si yo con esto Pues me dejo el ataque Pues es normal Vale No tengo ahora El mismo ataque bajado Eh, sin la velocidad Bastante, además Carga tóxica Cara susto Glali usa cara susto ¿Para qué usas cara susto, Glali? Eh, Glali ¿Quieres usar? Es Liesel malicioso Bueno, por lo menos Le he bajado a la defensa Cabezazo C Vale, eso no me ha quitado la mierda Al Toxicroak se lo ha fundido Colmillo hielo No le ha quitado mucho eso Uf, mis compañeros Creo que son bastante lamentables, eh Skirla helada Ha evitado el ataque Cada que ha evitado el mío O la Skirla helada Son caóticos Completamente estos combates, eh Entiendo que el que ha evitado Es mi ataque En la carantoña Esto es absolutamente caótico No tienen ningún sentido Estos combates, tío Empiezan a pasar mil cosas Furia Taurina ¿Qué ataque es ese? ¿Por qué Vitaurus No tiene Furia Taurina? Ha comenzado a acumularse Energía en Torno Tauros Hostia, se ha puesto un escudo Vale, esto lo conocíamos De las incursiones de espada de escudo Eh, batería agotada Bueno, da igual Con un joystick Con un joystick Perdón De momento me manejo bien Vale, me ha reventado Podría pasar Anulado cambios Es que la tenéis Casi habilidades Que afectaban a tu bando Vale Vamos más o menos Con el tiempo, eh Pero si mis compañeros No están haciendo una mierda Lo único que está golpeando De verdad soy yo Tío, ojalá Mis compañeros Pudiesen usarlo de animal Eh, vale Espérate que necesito El otro yo Que no me deja bajar Ahora, ahora, ahora Batería baja Ya muero, ya Batería baja Pero aguántate un poquito Aguántate un poquito Batería baja Aguántate un poquito Otra vez que era susto Nos baja la velocidad No, no Si ya sabemos Que somos más lentos que tú Lauros Que no hace falta que insistas O como aguanta Ey, eso que le estoy Me quedando buenas hostias A Carantoño Ha vuelto a regular Cambios en características Batería baja Colmillo hielo No le quitan nada, tío No le quitan nada Menos mal que el Tauros Está haciendo un montón De carasustos, eh Porque si el Tauros Puedes atacar Estaríamos muy muertos todos, eh Me ha quedado perdido ya Vale, ¿esto qué es? Hemos roto ya el escudo Lo que tuviese Vale, ahora sí, ¿no? Parece que hemos roto Un furia de domina Cuidado Venga, hasta luego Pues no sé si vamos a hacerlo Creo que vamos a perder Y el tiempo este que yo me estoy recuperando No ataca a nadie No pasa nada Es que no entiendo nada, eh No entiendo nada Del funcionamiento de estos combates Son muy caóticos No tienen ningún sentido Me he quedado sin tiempo Tengo que golpear Se ha cargado el Toxic Creo que el otro hace colmillo lleno La vuelta del tiempo Ya, ya, ya veo que se agota el tiempo No me jodas Ha evitado la cara a Antoña No me lo puedo creer, tú No me lo puedo creer Ha evitado la cara a Antoña No me jodas En serio Ojo, la fuerza de ataque ha causado que se desconcentre ¿Y eso qué significa? ¿Vale? ¿Vale? No se puede quedar a eso No se puede quedar a eso de vida No se puede quedar a eso de vida No, 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 no No se puede quedar a eso de vida No se puede quedar a un ligero toque Se ha quedado a que yo no falle 3 carantoñas Se ha quedado a que yo no falle 3 carantoñas De morir, claro Que claro, si fallamos 3 carantoñas, no sé qué esperas 90 de precisión, eh 90 de precisión y he fallado 3 de 6 O 3 de 7 Claro, que no puede ser, ¿no? Que no puedes fallar 3 carantoñas de 7 Teniendo 90 de precisión Amigos Pasó lo que pasa Ah, pensaba que había desaparecido Bueno, mira, lo vamos a dejar aquí Y yo lo intentaré ganar por mi cuenta Chicos, espero que os haya gustado este episodio Y eso es así, me podéis dejar un like Y nos vemos a la próxima Chao